Vamos a la huella, vamos a la huella. Exactamente. Organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, a mí me parece realmente, el Ministerio de Cultura de la Nación tiene un montón de programas interesantes. Un montón, la verdad. Cuando uno se pone a ver cómo se desarrollan estos programas, empezás a darte cuenta que la geografía argentina está tomada por estos proyectos en donde el Ministerio pone la cultura viva, quiero decir, lo que hacemos todos. En esta concepción de la cultura no es solamente ir a un teatro o, bueno, pintar en tu casa. Todo lo que hacemos es parte de la cultura. Pero en el caso de la música, puntualmente, si vos te encontrás con los que saben un poco más o lo que vos tenés es distinto y lo podés compartir con otro, comienza a generarse una corriente que, bueno, desde el Ministerio de Cultura lo pudieron ver y dijeron, che, y si organizamos otros encuentros, bueno, llaman huella argentina. El primero se está realizando ahora, desde hoy al 26, en La Rioja. 24, 25, 26. Ok, y están, por ejemplo, entre otros, qué sé yo, Juan Quintero, que es el que lo dirige, el coordinador. Jorge Fandermolle, de la Trova Rosarina, el Negro Aguirre, bueno, y los chicos, Omar Bono Palacio, que es un milonguero famoso, no de tango, sino de folclore. Y están los chicos de Hacelo Sonar, que yo los conozco, porque cuando te hablás cuando hicimos los puntos de aliento del mundial, los chicos de Hacelo Sonar iban antes y le enseñaban a todos los pibes a armar tus propios instrumentos. Bueno, todo esto es huella argentina. ¿Lo vemos? Vamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Huella Argentina, se está planeando, se está craneando. ¿Me van a contar de qué se trata? Bueno, señores, pero antes los quiero escuchar un poquito. Un, dos, tres, cuatro. Huella Argentina, más que nada, es un encuentro. Varios encuentros que van a ir rotando por diferentes provincias. Este proyecto arranca a raíz de una inquietud de la ministra de Cultura y eso es lo que impulsa este proyecto, que ya arranca desde el ministerio. Va a haber un taller de percusión creado por Aleix, que viene desde España. Yo vengo escuchando al folclore argentino desde hace muchos años y que hoy en día pueda estar aquí en La Rioja con estos musicazos y con el resto de músicos que va a haber, pues para mí es un grandísimo honor. También talleres de expresión corporal y danzas folclóricas. Y por la noche son los conciertos. Para nosotros es una responsabilidad muy grande. Lo tomamos como un desafío, además de la magia que tiene el encuentro con un montón de músicos que para nosotros significaron mucho, entre ellos, digo, esquísis. La verdad que la oportunidad de poder mostrar lo que hacemos nosotros, que somos un grupo nacido y criado, digamos, en Buenos Aires, que hacemos tango. Y bueno, la posibilidad de compartir con un montón de colegas que hacen una música increíble, va a ser una fiesta increíble. Va a ser muy interesante este encuentro porque además vienen músicos de todo el país, así que encontrarse ahí en esa región para esta época, la época del carnaval, creo que va a ser muy emotivo y va a enriquecer las músicas de todos. Va a ser un encuentro interdisciplinario que a todos nos importa lo mismo, la música de uno y la música de los demás. Y si podemos trabajar juntos sería algo bastante inédito. Bien.